Detroit, el adolescente de Texas que sobrevivió al accidente de un pequeño avión en Detroit, permanece en un hospital. El Cessna Monomotor se estrelló el domingo en un vecindario de Detroit, matando al piloto Greg Boaz y su esposa, Julie. El hijo de Greg Boaz Peyton, de 17 años, salió de entre los restos con heridas quemaduras en su cuerpo. Foto a Pé los tres viajaban a Detroit para ver juegos de voleibol. Greg Boaz era dueño de dos restaurantes, Lone Star Grill en Buckleaf, Texas, y Palapa Bar en Quema, Texas. Los restaurantes del área de Houston compartieron noticias del accidente en línea. El gerente general de Palapa Bar, Walter Wilson, dice que Greg Boaz fue un pilar de la comunidad. Los investigadores dicen que Boaz reportó problemas con el tren de aterrizaje cuando se acercaba a un pequeño aeropuerto en Detroit. También le dijo a la torre de control que tenía problemas de combustible, en esta nota, cae avioneta adolescente avionetazo Detroit avioneta en llamas.